Ya presentamos el tema de lo del autobús escolar y todo eso, pero bueno, yo lo que viene es saber si se puede hacer un poquito más de cuenta. Yo sé que sí, ahora es lo que nos han dicho y ya también nos lo comentaron en este día, de que, bueno, se ha presentado una carta, a ver si se puede restaurar otra vez, digamos, las paradas. Pero claro, es que dejando pasar el tiempo ya llevamos un mes, como aquel que dice, entre que ha empezado o no ha empezado ya hemos perdido el mes de enero. Hay niños incluso que están dejando de ir en el colegio, por culpa de que no tienen medio de llegar al colegio. Ahora nos estamos viendo de que es un colegio que, bueno, ya se sabe, tiene muy pocos alumnos. Estamos intentando darlo a conocer un poquito más y todo eso, porque la verdad es que el profesor ahora, por lo menos por mi parte, y eso es un mejorario, estamos muy contentos. Pero claro, estamos viendo de que si ahora también no podemos agilizar el tema este, ya hay padres que iban a escolarizar a los críos en tres años, están diciendo que no lo van a escolarizar. O sea, ya ahora en el mes de febrero se van a empezar a mover, porque claro, ahora el día 1 de marzo ya salen las listas de dónde están, o sea, dónde pueden ir. Ellos metiendo a los niños, en cuanto haya alguna plaza abierta. Entonces, claro, tenemos el miedo este de que si no se agiliza esto lo antes posible, se nos van los críos que hay ahora mismo, no van a haber más inscripciones en ese colegio. Y la consecuencia, que si no es en un año, en dos, máximo en tres, cierran el colegio. Entonces, es un colegio que se me nota, yo vengo de fuera. Entonces, yo he visto que tiene muy buenas perspectivas, o sea, en el tema del profesorado y de todo. Han venido muchísimas más madres, se han tenido que marchar por el horario y eso, pero claro, es que ya nosotros no podemos hacer nada. Hemos hablado con CERAPA, hemos hablado también con Juan, hemos hablado de si no sabemos ya qué hacer. O sea, pero es que lo necesitamos, ya no es esperar, bueno, vamos a esperar una respuesta. No, necesitamos el saber, mañana mismo ya pueden recoger otra vez a los niños. Ya, porque vengan los niños actuales y ya también porque los padres se quedan más conformes y entonces pueden inscribirse más, más que Dios. Necesitamos una respuesta lo antes posible, es lo único que venía sobre todo aquí. ¿Vale? Muchas gracias, María. Carmen.